Bueno, estamos presentando el software con el cual los lemas y sublemas de los partidos que intervienen en las elecciones del domingo nos pueden auditar. Tiene básicamente dos características muy importantes. Está basada en herramientas libres, o sea abierta, no se necesita ni una licencia para poder visualizar, abrir el software y controlarnos. Y lo otro es que viene precargado con el juego de datos de todos los candidatos y bloqueo de lemas y sublemas por cada uno de los municipios y localidades donde hay candidatos en las elecciones. Así que la misma herramienta que utilizamos nosotros esa noche, en el día de hoy le estamos dando a los partidos para que puedan trabajar con la misma herramienta que nosotros y poder auditarnos, ¿no es cierto? No solamente en el motor de datos con el cual vamos a publicar los datos esa noche, sino también con la configuración de todos los lemas y sublemas. ¿Este software minimiza o elimina directamente el margen de error humano a la hora de contar los votos, a la hora de emitir cifras? Bueno, tiene varios controles. Uno es que desarrollamos también un acuerdo con el correo argentino, con la digitalización de las actas de crutiño de esa noche, vamos a recibir de manera electrónica las actas y las vamos a cargar prácticamente en tiempo real. O sea, cuando los datos son enviados a Nación, también los recibimos nosotros. Lo que va a permitirnos en realidad darle mayor celeridad al escrutinio. Y lo otro sí, el sistema tiene varios controles que hacen que minimizar en la mayoría de las posibilidades el error humano a cero, entenderlo a cero. Cosa de que los datos que son publicados sean una fiel copia de lo que recibimos en el telegrama digitalizado. ¿En qué página tenemos que ver la información para empezar a enterrarnos de cuáles son los resultados? El domingo vamos a estar publicando un link dentro de formosa.o.ar que va a redirigir a la página donde van a estar los datos publicados, que es elecciones.formosa.o.ar ¿De todos los distritos vamos a tener los datos? Vamos a tener de la totalidad de la provincia, lo único que no va a estar publicado en esa página son los datos nacionales, solamente los datos provinciales los vamos a estar escrutando nosotros. Gracias. 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 Gracias.